Todavía muy contento por el partido del Madrid y por qué no decirlo, también por lo que ha dicho Arrasate sobre Vinicius. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues uno, yo creo que el segundo mejor partido del Madrid en 2024, tal cual os lo digo. Así es como lo siento, así es como lo veo. Este Osasuna 2 Real Madrid 4 ha sido un partido muy cómodo para el Madrid, muy bien disputado, bien vivido por parte de los jugadores. Creo que la intensidad, la actitud ha sido la correcta. Ha ayudado también la alineación de Ancelotti, que era la que tocaba en un partido en el cual podías dar un golpe a la liga y la verdad es que ha sido un partido completísimo, ¿no? Uno de los mejores de Vinicius desde que está en el Madrid. Ya va acumulando muchos de esos, ¿no? Pero es que ha sido absolutamente imparable, ¿no? Camavinga de medio centro, muy buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias en general. Algún despiste en defensa, ¿verdad? Que el Madrid ha cedido dos goles en acciones que no han estado bien defendidas, pero vamos, en general ir a Pamplona y pasearte de esa manera siempre va a tener muchísimo, muchísimo mérito y yo quiero, vamos, por supuesto, ponerlo en valor. También el partido de Brahim, que venía de una semana complicada a nivel mediático, mucha presión con el tema de España, de Marruecos, mucha exposición. Me pega que no sea un jugador al que le guste ese tipo de exposición, pero se ha sobrepuesto muy bien, ha metido un gran gol, ha estado fantástico, ¿no? Igual que Fede Valverde, ¿no? Que ha dado tres asistencias y la verdad es que todas han sido buenas noticias. La sensación que tengo después de este partido es que el equipo está cogiendo ya esa velocidad de crucero, está cogiendo ese ritmo competitivo que le va a hacer falta en los meses de abril y mayo para poder ir hasta el final con todo y es el momento perfecto para coger ese punto de forma. Llevo un par de partidos, ¿no? El del Celta y este, pues bastante más tranquilo, por lo menos en cuanto a sensaciones, ¿no? Y por comentaros también aspectos, ¿no? Que no tienen que ver directamente con lo que ha pasado en el campo, pues destacar esas declaraciones de arrasate, ¿no? Le han preguntado por Vinicius buscando, como siempre, el titular, buscando que hablase de las provocaciones de Vinicius, ¿no? A la hora de celebrar los goles o que hablase de su mal carácter y este tipo de cosas. Y arrasate ha dicho que el tema Vinicius no debería existir, que el tema Vinicius existe por el ruido que hacen los medios de comunicación, que la gente del fútbol en Vinicius lo único que ve es un grandísimo jugador de fútbol al que no han conseguido parar ellos, al que no han conseguido parar. Y yo quiero destacar que a pesar de que Vinicius ha recibido varias faltas, de nuevo, qué casualidad, ¿no? Cuando el mensaje es ese desde el banquillo, qué casualidad que tenemos un partido en el cual Vinicius no se ha encerzado con ningún rival, Vinicius no ha recibido ninguna entrada más fuerte de lo necesario. Ha sido un partido, en ese sentido, muy bien competido, ¿no? En cuanto a, digamos que en cuanto a formas por parte de los Asunas, ¿verdad? Que ha sido muy superado por el Madrid, pero ha sido un partido jugado, pues, de tú a tú, ¿no? No con artimañas, no con, digamos que, sí, con acciones poco edificantes, ¿no? Creo que ha sido un gran partido del Madrid, como os digo, pero os reconozco, os reconozco porque tengo que ser sincero, que hay algo que sí que me ha cabreado, ¿vale? Me ha cabreado, me ha cabreado por parte de Ancelotti, que había hecho, pues, creo que un planteamiento del partido perfecto, bueno, ha hecho, digamos que un planteamiento, una alineación, que eran las que tocaban en un partido de mucha importancia, ¿no? Como os digo, y ha sabido encontrarle el punto al partido, ha sabido el Madrid entrar en el campo como había que entrar, ese primer gol tan rápido no es casualidad, pero claro, ¿qué has hecho con Guller, Ancelotti? ¿Qué estás haciendo con Guller en general? Yo de verdad que no quiero parecer ahora que soy el típico, bueno, pues como los culés que veían Enrique Puig, la última Coca-Cola del desierto, no quiero ser eso, ¿vale? Pero es que me parece indiscutible que en Guller hay un talento especial, en el club, en el Madrid, se piensa que es un talento especial, el que lo ha fichado, Yoni Calafat, piensa que es un talento especial. Hay una ilusión tremenda por parte también de sus compañeros, se ve en cada gesto, en cada declaración sobre él, han dicho cosas que no se dicen de cualquier jugador. Toni Kroos ha llegado a decir que es un jugador que hace cosas que nosotros no podemos hacer directamente, ¿no? Y hoy, minuto 64, 1-4, partido sentenciado. Cuando no había manera de que Osasuna cambiase el signo de ese partido, ha esperado 20 minutos para meterlo en el 85. Es que da la sensación de que Ancelotti está temeroso de que Guller, con sus actuaciones en el campo, le obligue a considerarle como otro jugador que puede ser titular y que eso aumente el lío en la cabeza de Ancelotti, que eso aumente el follón en su cabeza. Hoy de nuevo sale para jugar 8 minutos y ha dejado una acción de auténtico genio. El propio Ancelotti lo ha reconocido. Ancelotti ha dicho, quiero leeros literalmente, solo el gran talento puede hacer algo así. No importa que no haya marcado, para nosotros es gol. Pero, hombre, no le exijas o no nos obligues a que tenga que hacer un milagro en los 8 minutos que le dabas de vez en cuando en algún partido. El otro día, de nuevo, creo que salió para 6-7 minutos, metió un gol. Otro día sale para otros 6-7 minutos, fuerza un penalti. Es un jugador especial. Es un jugador sin ninguna duda especial. Y creo que Ancelotti, lo siento, pero tiene que empezar a romperse la cabeza para darle el hueco que merece. Ya en los próximos días os voy a dar mi opinión sobre cómo habría que gestionar la carrera de este chico. Pero, vamos, no pasa por la cesión. En mi opinión no pasa por la cesión la solución. Deciros que Ancelotti ha conseguido hoy 200 victorias ya con el Madrid, que se va muy contento antes del parón, que ha elogiado muchísimo a Vinicius. De hecho, cuando le ha retirado del campo, le ha dado un abrazo especialmente cariñoso. Yo creo que, a pesar de la amarilla tonta de Vinicius, porque es amarilla tonta, creo que ha protestado algo que no correspondía. Pues, a pesar de eso, es verdad que ha hecho un partido increíble. Vinicius lleva seis goles en cuatro partidos. Y es verdad que, bueno, que Vinicius está en un momento de forma descomunal, ¿no? Absolutamente descomunal. Ha elogiado a Lunin también, a Ancelotti. Y ha dicho a ver qué pasa con la vuelta de Curto de Militao, que ya sabéis que, en principio, van a estar convocados para el día 31 contra el Atleti Club. Y ha alabado, pues, la polivalencia de Ebrahim, ¿no? Creo que son declaraciones lógicas. Y ya os digo, ¿no? Mi única espinita del partido de hoy es dale más tiempo a Guller. Dale desde el 65, hombre. Queremos verle. Si es que es un tema también de ilusión, ¿no? Ya sé que quieres mantener a Rodrigo en el campo para ver si mete gol, pero tienes otras maneras de gestionarlo. Incluso si quitas a Vinicius lo puedo entender perfectamente. Con una amarilla, Vinicius lo quitas en el 70 y le estás dando 20 minutos más el descuento a Guller y le estás dando la oportunidad de que muestre su fútbol, ¿no? De que no se nos queden siempre la sensación de tener ganas de verle más, ¿no? Y, de verdad, no quiero ser el típico, ¿no? El típico loco, ¿no? El típico loco de, bueno, que ya idealiza a un jugador joven que todavía no ha demostrado nada. Claro que todavía no ha demostrado nada, ¿no? No le han dejado demostrar nada de momento. Lo que se cuenta de los entrenamientos es impresionante. Y esto os lo digo con información. Es impresionante la sensación que deja de los entrenamientos. Y es un jugador, de verdad, con un talento especial que ha podido tener mala actitud en un partido donde no bajó varias veces. Creo que la solución no es castigarnos a todos y a él sin minutos de juego. Oye, hay otras formas de gestionar ese tipo de cosas. Y, en fin, que ojalá que Ancelotti empiece a darle más minutos. Si la liga se termina de encarrilar, puede encontrar muchas situaciones favorables para ello. Y aquí estaremos deseando verlo, ¿no? Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.